Y bueno, ese era yo aquel día, el día en que quería enseñarles a las personas cómo aprender al abecedario en inglés. Realmente me tomó varios videos el pensar y deducir que yo quería enseñarles de una manera distinta a la tradicional, no solamente repitiendo, sino que fuera divertida para que no dejaran su aprendizaje. Yo estaba realmente cansado de tanto pensar y pensar, no tenía ideas, o si tenía, no eran muy efectivas como yo las necesitaba. Sin embargo, llegó un momento en el que finalmente me llegó la luz. Y entonces dije, esto realmente funcionará. A Ant B Birth C Cookie D Dog E E Elephant Elephant F If Fish Fish G G Giraffe Giraffe H H Hugdog Hugdog I Ice cream Ice cream J J Juice Juice K K K K Kite Kite L L Lion 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 M M Monkey Monkey N N Nurse Nurse O O Onion 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 P P Panda 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 Q Q Q Question Question R R Rabbit 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 S S Sun Sun T T T T T U U U U U U V V Violin Violin W W W Worm Worm X X X Xylophone Xylophone Y Y Y Y Y Z Z Ze Zebra Zebra Zebra